El desarrollo de la personalidad adulta madura consiste en ir hacia el cumplimiento del deber basándose en el esfuerzo y sacrificio que a menudo esto requiere, inhibiendo la satisfacción inmediata de las necesidades, canalizándolas hacia los deberes, manteniendo dichas necesidades privadas, insatisfechas o frustradas. A trabajar que Dios me hizo pero se le olvidó hacerme rico, el día de hoy, motivación y satisfacción inmediata. ¡Comenzamos! El ser humano se dedica a las diversiones, satisfacción de necesidades fisiológicas, contacto interpersonal, sexual y amoroso, realización de trabajo que le genere satisfacción moral, además de una impresión emocional placentera, apropiándose de compañía sexual, comida, muebles, ropa, vivienda, diversiones, atención médica, trabajo, relaciones interpersonales como amigos para satisfacer sus necesidades inmediatas, con un carácter histórico social siendo un reflejo de la vida social y cambiando al cambiar ésta. Ocurre una necesidad de diluir tensiones e insatisfacciones que provienen de necesidades de la personalidad, morales o sociales, de realización social o de valoración frustradas o privadas que aún no es posible ni conveniente satisfacer. En la orientación hacia la satisfacción se mezcla la orientación al objeto y meta de una necesidad, además de la descarga de la atención que se deriva de la insatisfacción de necesidades. La satisfacción puede ser psicológica incluyendo la satisfacción sexual, la nutrición, el sueño, el descanso, satisfacción psicogenética, incluyéndose la curiosidad, la actividad física o intelectual, el contacto afectivo, la satisfacción psicobiológica, actividad sexual, puede tener determinantes motivacionales moviendo al individuo a conquistas amorosas y disfrutes sexuales y no solamente a la necesidad sexual. Satisfacción individual y sociogenética. Realizando proyectos propios, tener éxito, autovalorarse, tener un sentido de vida y ser valorado. Satisfacción moral y social. En el cumplimiento del deber, el logro de proyectos autónomos sociales. Cada ser humano y dependiendo del momento de vida, su satisfacción de necesidades puede adoptar formas concretas y diferentes, como por ejemplo realizar obras sociales, creaciones artísticas o científicas, comer excesivamente, el contacto sexual, tener diversiones, ir de paseo, entre otras. Una actividad es más placentera en la medida en que permite la satisfacción simultánea y armónica de varias y diversas necesidades. Un ejemplo sería en la relación amorosa matrimonial, donde se satisface la necesidad sexual, contacto interpersonal, afecto, ayuda mutua y de procrear, perpetuarse por medio de la descendencia, convirtiéndose la actividad amorosa y sexual como una forma de valorarse, de darse sentido a la vida, siendo este factor motivacional de suma importancia para la personalidad humana. La orientación motivacional hacia la satisfacción inmediata de las necesidades se manifiesta positiva al dirigirse a obtener la satisfacción y de manera negativa al evitar la insatisfacción y todo lo que sea desagradable. En caso de fracaso, reiterado o intenso, al buscar satisfacción inmediata de las necesidades, puede convertirla en una orientación autoagresiva, expresada en la depresión psíquica y deseos de sacrificio, suicidio o muerte. En la personalidad normal, puede presentarse el conflicto de proyectos asumidos, el deber y la orientación a la satisfacción inmediata de alguna necesidad específica, afectando en los proyectos y deberes asumidos, teniendo que sacrificar el individuo su satisfacción inmediata. El deber y el ideal social se fusionan y armonizan con la orientación de la satisfacción de las necesidades en la persona normal. Por otro lado, se pueden querer evitar esfuerzos o peligros para convertirse en factores patológicos de la personalidad. El cumplimiento del deber acompaña a la intensa satisfacción, favoreciendo futuras satisfacciones. Al igual, la satisfacción inmediata, como la diversión o el disfrute, se realizan de acuerdo a los principios morales, siendo promotores de futuros cumplimientos de los deberes. Este es el motivo de que los proyectos, los deberes y las responsabilidades predominan sobre las orientaciones inadecuadas dirigidas a la satisfacción inmediata, unidad y armonía de algunas necesidades. La privación de necesidades conduce al debilitamiento físico y a trastornos del psiquismo y la personalidad. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.